Prácticamente todos regresaron a la normalidad, solamente son unos cuantos vecinos los que se encuentran todavía, pues, obviamente con pijamas y demás en la calle, después de que se sintiera, después de que se escuchara esta alerta sísmica. No hemos escuchado todavía por el momento el vuelo de los helicópteros, pero como sabemos, es prácticamente de inmediato que estos aparatos toman el vuelo para conocer la situación en la Ciudad de México después de un movimiento como el de esta madrugada. En estos momentos, se puede comenzar ya para cerrar la información que te ofrezco desde este punto de la relación de Juárez, todo quedó pues solamente en el susto, sí se sintió brevemente el movimiento después de la alerta sísmica. Ya en estos momentos prácticamente todos los vecinos han regresado a lo que son sus viviendas, los edificios, por lo menos en este punto de la jornada, nos encontramos muy cerca. Sandra Guayo, desde las instalaciones de Foro TV, estamos monitoreando las diferentes redes sociales, vemos que el Sistema Sismológico Nacional, pues, informa de un sismo de magnitud 6.1, con su epicentro en el sureste de Pinotepa Nacional. Esto es lo que informa el Sistema Sismológico Nacional, como comentaba hace unos minutos mi compañero Marco Dueñas, pues, fue casi imperceptible. Aquí en las instalaciones de Foro TV, pues, pudimos percatarnos de que sí se estaba llevando a cabo este sismo, porque, pues, volteamos a ver al techo y veíamos como el equipo, efectivamente, estaba en movimiento, un movimiento leve, pero el movimiento, en el punto en el que está, la gente no perdió la calma, Carlos.